Bueno, hola a todos, aquí LordaKiller comentando Y bueno, ¿qué es lo que estáis viendo de fondo? Pues es la beta del Crisis 3, ¿vale? Ya sé que mucha gente la está trayendo, pero bueno, me apetecía traer la beta Todo que no está mal, de hecho ahora la comentaré y demás Luego un poco daré mi opinión sobre la beta Y más que nada, pues, para resumir, para dar mis opiniones respecto a la gráfica Decir definitivamente lo que voy a hacer con el canal Y básicamente todo eso, ¿no? Bueno, para empezar, la gráfica La gráfica la verdad es que es una pasada, ya la estoy viendo de fondo Estoy jugando al Crisis 3.1 todo al máximo Una auténtica pasada, la verdad No me quejo Y bueno, al final solo me costó 265 Así que en Amazon, ahí la tenéis, si la queréis comprar Ya os digo, me iba sobre los 40... entre 40 y 70 FPS Me iba en el Crisis 3, así que súper bien Ya la iré probando con otros juegos De hecho ya he probado con Guild Wars 2 y demás Y muy bien, la verdad Por otro lado, lo que voy a hacer con el canal Sí, voy a subir... Bueno, supongo que subir algo más sobre el Crisis 3 Algún live o algo Sobre el Guild Wars 2 estoy pendiente de... Un par de cositas para ver si puedo subir algo con el clan A ver si se me permite grabar con el clan Yo espero que sí Luego también... Quiero subir la beta de otro shooter Que la verdad es que está súper bien De hecho es de los mismos creadores del Crisis Es Crytek Y es una beta que la verdad no ha tenido mucha resonancia En lo que es... Por lo menos yo no la he visto demasiado por ahí Que ya veréis de qué juego es La verdad es que está súper bien Aparte eso... Otra beta también tengo Vivo de betas, tío Eh... Otra beta... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Eh... Quería traer también un Let's Play del... Metros 1033 No, perdón Del Stalker Call of Brightit Pripyat Eh... El problema es que... Bueno, ya... Me he diciado demasiado Y como que ya no va a ser un Let's Play Sino... Más bien mostrar un poquito el juego Dado que es un juego Que... Tampoco es que... El Stalker en sí sí que es conocido Por lo menos los que juegan Videojuegos De manera muy asidua Pero... No sé Últimamente no está teniendo La resonancia que debería tener, ¿no? Call of Brightit No sé cuándo salió De hecho lo voy a mirar aquí En Steam Pero es un juego que Es relativamente nuevo Y que muy poca gente Pues... Ha jugado, ¿no? Y... Dentro de poco También os quiero traer... Es que... Vamos Vais a flipar con... Con los que voy a traer A ver... El juego es de... Call of Pripyat Dios El trailer de Steam Del 11 de febrero del 2010 Y no hay nadie jugándolo Siendo un juego como... Como es Pero bueno Eh... Pues eso Muchos let's play Mucho... Muchas betas Por ahí De juegos que no han tenido Mucho... Que ver La verdad Pero... Me apetece traerlos Porque son juegazos Sin duda Eh... Unos un shooter Otros un... Un MOBA Se llaman MOBAs Eh... Bueno Aquí tenéis el... El Crisis 3 Que también es un shooter Y demás, ¿no? Eh... Respecto a la meta del Crisis 3 Ya veis que se me da fatal Al principio el gameplay Empecé arrasando Y la verdad es que Este mapa se me da fatal Pero... No es que se me dé O sea Se me da mal Pero... Tiene algunos fallitos El juego Por lo menos Estos mapas Por lo menos El multijugador En estos mapas Tiene fallitos No me refiero a bugs Para nada Pero... En mi opinión No deberían ser así Los mapas Eh... Por un lado Están bien No, los mapas Voy a hablar primero De los mapas, ¿vale? Los mapas por un lado Están bien Y por otro no Porque estamos hablando De que... Son mapas Que no puedes campear Eso me parece muy bien Porque yo estoy Vamos Totalmente en contra Del campeo, ¿no? De hecho... No puedo No es que no puedo tocar Un Call of Duty No puedo tocar un Call of Duty Porque vamos Pero... No sé Una cosa es evitar Mucho el campeo Y otra cosa es Eliminar Todas las zonas En que te puedas cubrir Porque por ejemplo Aquí, pum Te pueden atacar Por la derecha Por la izquierda Por delante Por detrás Esto es aquí Es igual Es igual Derecha Izquierda Y por detrás Bueno, por delante No, pero... Pero vamos Aparte Los mapas Están hechos así Y aparte de esto Intenta ser Un tipo de juego Dinámico, ¿vale? Por lo menos El modo de juego Crashite Que es el que estáis Viendo ahora Supongo Un juego Quiere ser Demasiado dinámico Pero dado que Tardas demasiado En matar No puedes hacerte Largas rachas O... No sé Cosas así, ¿no? Rachas muy largas O... Estar mucho tiempo Vivo Matando mucha gente Y demás Intenta ser un juego Dinámico Pero no lo consigue No sé si me entendéis Los que habéis jugado A la beta A lo mejor sí Y la verdad Es que no No me acaba de convencer Deberían cambiar A lo mejor Un poquito Poner un poco menos De armadura O algo No sé Pero habrá que verlo En su versión final Respecto a los mapas A ver A ver cómo A ver cómo Les sienta Los demás Mambas Pero bueno Ya todo Ya todo se irá ahí viendo Respecto al nuevo modo de juego El... El... Haunter Bueno, que es Nuevo Entre comillas Porque Call of Duty Había hecho una cosa Como infectado Y ya habíamos De juego parecidos Pero la verdad Es que creo que es El que Más se ajusta A lo que vendría a ser El juego en general No Ya sé que el juego No ha salido Pero Yo creo que va a ser Lo que más se acerque Al juego en general Aquí veis que Bueno Apareces como un Una persona Normal Por así decirlo Que Yo creo que En el juego final Serán los malos Pero Tiene una cosa Bastante Bastante divertida Que es el factor Sorpresa ¿No? Que es Uy No sé Por dónde Me va a venir Son invisibles Y es como No sé Mola muchísimo ¿No? Mola Tiene un rollo Bastante Bastante Guapo Porque Es un modo De juego Que realmente Es divertido Sobre todo Si lo juegas Con colegas Es un modo De juego En mi opinión Innovador Entre comillas Y que cuando Eres hunter Me gusta más Ser hunter ¿Vale? Que bueno Ahora Cuando me maten Si me matan Porque soy un crack A la usa Aparte Pues Es Pues Hunter Me mola muchísimo Más Ser un hunter Porque Eres como Tarzan Llevas un arco Bueno Tarzan no lleva arco Pero bueno Eres como Tarzan Vas dando saltos Por aquí y por allá Siento lo que te Lo que te da la gana Y como veis Bueno La partida Estaba ya acabándose La partida Son 5 rondas ¿Vale? Lo pone Lo pone Arriba a la derecha Una de 5 5 rondas Y se estaba acabando ya Y el primer hunter No había matado A nadie Malísimo En mi opinión Los dos equipos Tanto hunter Como cell Están bastante equilibrados Teniendo en cuenta Que bueno Cell Si te fijas un poco Se pueden ver Los hunters ¿Aquí me matan? No No me matan O si No se Me tiro con toda La cobardía del mundo Pues como veis Ya se va a acabar Solo hay dos hunters Y lo que estaba diciendo antes Es que están bastante equilibrados Porque si te fijas Mucho siendo cell Se puede ver Se puede ver La silueta De los hunters Y siendo hunter Pues yo creo que tienes Toda la facilidad del mundo Te lo marcan en el mapa Mataste una flecha Bla 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 No Tienes La verdad que Todas las Ventajas del mundo A ver si Si me dejo Bueno aquí Son clases predeterminadas Vale En hunter Son Clases Ya ellas No te las puedes hacer tú Y bueno La verdad es que está Super bien Yo creo que es el El modo de juego Que más casa Que más Tiene cabida En lo que es el juego En general O en lo que será El juego en general Aquí me matan ¿Me matan? Ah pues si Me mata y se acaba Quedé el último Jojo Como veis Hunter va invisible Es un arma de matar Con un arco Básicamente A ver A ver si me convierto En hunter Ya Para mostraros un poquito Ahí mandado Vale Hunter Como veis Desplega el arco Y aquí No tienes Milintaje Solo puedes ser invisible De todas maneras Los saltos De gran altura No te afectan Pero Corres Super rápido Saltas un montón Eres como Super mega ágil ¿No? Y esto El tema este Me mola porque Es libertad De la buena En cuanto a correr Y vamos a Volverte loco El tema del arco La verdad es que Es algo que Bueno Está Está bien Pero Podría estar Un poco mejor ¿No? El hecho de que mate De una flecha Es realista Pero el hecho de que Llegue es Muchísimo Pues No sé yo La verdad Porque mira que he matado Desde lejos No sé si en este gameplay Se verá Pero he matado Vamos Desde Como un franco Tirador Tío Kilómetros Sí Kilómetros Así que bueno Dado que he mostrado Un poco ya El modo de juego Y que No hay mucho más Que mostrar Solo me queda decir Que espero que apoyéis El canal Porque la verdad Tengo ideas Fresquísimas Como las gambas Gambas Fresquísimas Y bueno Ya os digo Juegaso La beta La verdad es que Está bastante bien Juegos que voy a subir Stark Carlos Pripyat El MOBA Pues Es el SMITE Si no lo habéis adivinado Y la otra beta Es el Warface El próximo Let's Play Pues Pues ya veré De que será Pero Por ahora Yo creo que con esto Nos seguimos avallando Porque la verdad es que Hay mucho que mostrar Sobre Estos juegos Y nada Ya nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video